Si amarte es un pecado, quiero seguir pecando en todo mi vida Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que mató es el perdedor Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti en la vida Trasté cien mil palabras en el viento, me entregué a cada momento para hacerte feliz Amarte es mi pecado, por mantener que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Y este es el romantismo de risa y sedia, de este gran verdeja Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que mató es el perdedor Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti en la vida Trasté cien mil palabras en el viento, me entregué a cada momento para hacerte feliz Amarte es mi pecado, por mantener que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado